Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición del viernes. Comenzamos con información del ámbito policial. Aunque parezca mentira, esto sucede en nuestra localidad, en nuestra provincia. Y en estos momentos el análisis tiene que pasar por si la cuestión se da por una situación de cultura, por una cuestión cultural o realmente por la falta de recursos necesarios para poder sostener una familia. Les vamos a contar que hubo una exposición en la Comisaría de la Mujer por parte del padre de la familia, integrado por su esposa y por dos pequeños de 7 y 4 años de edad. Los efectivos de la Comisaría de la Mujer tomaron la exposición, realizaron la investigación y se encontraron con un panorama totalmente distinto. En Colonia Guaraipo, esta mujer vivía en un estado de mucha precariedad. Y lo que es peor aún, los niños estaban con problemas de higiene y desnutridos. Tuvieron que ser asistidos en el hospital de nuestra localidad. Ahora el hombre tiene una restricción. Los detalles con la titular de la Comisaría de la Mujer, Mariela Benítez. Efectivamente, nosotros primeramente tomamos una exposición por parte del padre de los menores, donde decía que la madre lo tenía en estado de descuido. Entonces, para tener una amplia referencia o corroborar con los dichos que estaba mencionando el padre, nos constituimos hasta la Colonia de Guaraipo y nos entrevistamos con la madre del menor y nos encontramos con la sorpresa que la ciudadana sufría violencia familiar por parte del esposo hacia ella y los menores estaban un poco descuidados. O sea que necesitaban ser revisados por un médico. Y entonces, de esa manera, le trajimos a los menores hasta el hospital local, donde quedaron cuatro días internados por observación, hasta que se terminen los tratamientos que deberían hacer. Y posteriormente, recepcionamos la denuncia a la ciudadana para exclusión y prohibición de acercamiento del marido hacia la ciudadana que estaba sufriendo violencia familiar. Nosotros, al corroborar que debería, por varios motivos, ser fumigado el ambiente de donde estaba la casa, nos pusimos en contacto con Acción Social, juntamente con ellos hablamos con la parte de bromatología de la municipalidad, se hizo un fumigamiento por el tema de las pulgas, los piques, porque tenían muchos perros en la casa, y se le vuelve a restituir la madre con los niños a la casa. Ha disminuido en el que va del año, tenemos 175 denuncias por violencia familiar en que va del año, y 7.97 exposiciones, todos en el caso de violencia familiar, restitución de menores o tenencia en casos de padres separados. Hay guardia de 24 horas para que la atiendan al público, cuando quieran hacer la exposición, no importa si a las 10, 9, 8, 11 de la noche, pueden venir y se le va a atender.